Señor Oscar Domingo Pepo, ¿curáis ejercer fielmente el cargo de gobernador de la provincia del Chaco y desempeñarlo en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución y leyes de la Nación y de la provincia? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria se lo demanda. Gracias. Corresponde hacer lo propio con el vicegobernador electo de la provincia. Invitamos al señor Oscar Mateo Capitanich. Daniel, Mateo Daniel Capitanich. Mateo Daniel Capitanich a los efectos de la jura. Señor Mateo Daniel Capitanich, ¿curáis ejercer fielmente el cargo de vicegobernador de la provincia del Chaco y desempeñarlo en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución y las leyes de la Nación y de la provincia? Por el amor a mi pueblo, sí, juro. Gracias. 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 Seguidamente el gobernador de la provincia va a brindar su primer mensaje a este cuerpo y a la ciudadanía de la provincia del Chaco.